Ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos y quiero agradecerle a Jim por ese fabuloso maquillaje realmente llegas, te sientas, puedes estar cansada con los ojos medio hinchados, pero sales transformada 446-8503, llama y haz tu cita, no te vas a arrepentir Antes de despedirme, agradecerle a Jim por su maravilloso maquillaje realmente un artista del maquillaje y una habilidad impresionante para hacer crecer los ojos de una forma espectacular 446-8503, haz tu cita, no te vas a arrepentir Antes de despedirme, solo agradecerle a Jim por su maravilloso maquillaje los productos que usa son buenísimos, pero lo más importante es la mano y esa capacidad de hacer crecer los ojos de una manera impresionante y también Sonia, muchísimas gracias por los rayitos, me encantó como quedaron y el tratamiento que me hiciste me dejó el pelo súper 446-8503, Jim y Sonia, dos grandes profesionales de la belleza Les mando un beso, que tengan una súper buena semana Quiero agradecerle a Jim por su extraordinario maquillaje el mejor maquillador del Perú realmente Pruébenlo, no se van a arrepentir Y también a Rubén por el corte de pelo, me encantó Rubén Me encanta cuando un peluquero sabe interpretar lo que quieres y respetar cuando le dices, córtame un poquito Jim Instituto de Bellas Antes de despedirme, solo un buen dato Si quieres un maquillaje realmente espectacular Si quieres ver que tus ojos crecen así como por arte de magia te recomiendo que vayas donde Jim 446-8503 Llama y haz tu cita Te mando un beso Antes de despedirme, solo un consejo Si hay un día en el cual quieres verte especialmente bien Anda donde Jim y que te maquille Vas a ver el cambio Realmente los ojos adquieren un tamaño de una forma espectacular Jim 446-8503 Haz tu cita Me lo vas a agradecer Para una ocasión especial Te recomiendo maquillarte con Jim Realmente hace magia Especialmente con los ojos 446-8503 Saca tu cita Les mando un beso Que tengan una super buena semana Chau chau Chau